Mira, mira, gasa, ¿eh? ¡Qué rica publicidad, maestro! Qué casualidad, fue una triste y simple casualidad Tú me engañaste, siempre me diste de burlarte Sin embargo, te escondidas salía como otra Qué casualidad, también tú me olvidé de ti Qué casualidad, también yo sin amor de decir Tú me engañaste, siempre me diste de burlarte Sin embargo, te escondidas salía como otra Qué casualidad, también yo me engañaba a ti Qué casualidad, también yo me burlarte de ti ¡Oye! Y para la señora Gaby La turrofería Gaby, la gente de la bar ¡Ay, ay, ay! Que fatalidad, también yo me burlarte de ti Es que en realidad, también yo me burlarte de ti Que fatalidad, que fatalidad, qué casualidad Que casualidad, fue una triste y simple casualidad ¡Oye! ¡Oye! Que veo la soltería Que rico su querido ¡Merucho! ¡Dale, tío, Merucho! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Jolguera! ¡Rateo Caricia! ¡Estoy! ¡Muy en chiva! ¡Con visión! ¡Dolte, con guerra! Oye, chiquilla, ¿qué es lo que hiciste? Te sueño en la noche mía Y pienso en ti ¡Ay, mujercita, que me abracé chido! No sé qué me pasa, estoy loco por ti ¡Como dice! Cada momento pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Me he dicho que eres hechicera Hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Me he dicho que eres hechicera Hechicera, hechicera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!